Viajaste de verdad Viajaste de verdad Viajaste de verdad Entiende donde estoy, quizás tendrás que ver a dónde vas, piénsalo otra vez, entiende. Y ten valor, salta, sé feliz, intento, para qué fingir, no vale la pena. Música es lo que me das. Música es lo que me das. Música es lo que me das.